Hay personas a las que les gusta vestirse bien, que tienen lo último en tecnología o que comen saludable, pero hay un grupo selecto como tú que le gusta rodearse de un ambiente exclusivo. Bienvenidos a Canal Arcos Live, soy Paulina García Robles y te llevaré a conocer el concepto Be Yourself de Life Aqua Mexico City Hotel and Spa. Desde que pones un pie dentro de Life Aqua Mexico City encuentras un ambiente relajado y con estilo. Su arquitectura, decoración, así como los detalles de lujo están perfectamente seleccionados y han sido reconocidos por expertos. Los espacios han sido curados por el despacho de arquitectura Nissan Chauffet. Gracias a hoteles como Life Aqua, ojos expertos en interiorismo se han vuelto a posar sobre nuestro país. Mágicamente sentirás que se adaptan a tu estilo de vida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. La experiencia de Life Aqua comienza desde tu check-in. Ahí puedes seleccionar desde las fragancias para personalizar tu habitación hasta libros que quieres leer y los discos que te gustaría escuchar durante tu estancia. Life Aqua Mexico City cuenta con 102 habitaciones de lujo y 23 suites. A mí a lo personal me encanta cada detalle. Por ejemplo, las almohadas y sábanas son de diseñador de algodón de 400 hilos. Las cortinas son eléctricas y han sido diseñadas pensando en tu descanso. El deleite visual es sólo el inicio de esta sublima experiencia. Puedes pedir a tu habitación los platillos del restaurante. Disfruta de la cocina moderna mexicana con lo más sofisticado de la tecnología y ciencia culinaria a base de ingredientes frescos. Prepara tu mente y cuerpo para vivir esta experiencia reconfortante. Por supuesto, en el espacio más encantador de la Ciudad de México. Aquí en Paseo Arcos Bosques pensamos en ti. ¿Quieres ir al concierto de Abraham Mateo en el Auditorio Nacional totalmente gratis este 21 de octubre? Pues es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí abajo y suscribirte a nuestro canal de YouTube de Paseo Arcos Bosques. Estar pendiente de las notificaciones. Ahí daremos a conocer al ganador. Y recuerda estar pendiente de todas nuestras noticias en Arcos Live. Haz de este sofisticado espacio tu propio oasis. Claro, en Life Aqua Mexico City Hotel and Spa. Ahora ya lo sabes. Y si sabes, eres Arcos. Yo soy Paulina García Robles y los espero en nuestro próximo programa de Canal Arcos Live. ¡Suscríbete al canal!